compañero Ronen Swark, ¿por qué? Porque parece que la postal por estos días es otra vez tener, bueno, los famosos homeless, personas sin hogar en las calles, un récord histórico, ¿no? Es lo que por lo menos se ha relevado en este tiempo, Ronen. ¿Cómo estás? Totalmente, Débora, buen día. Luis, buen día. Sí, la verdad que sí, porque estamos hablando de una declaración muy fuerte y esto empieza a dar el impacto y la trascendencia que tiene. ¿Qué dijo Eric Adams? Eric Adams es el alcalde, similar a lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires con la RETA, en este caso Eric Adams, es el de New York. ¿Qué dijo él concretamente? Que en realidad la ciudad de Nueva York, como la conocemos, va a estar destruida en muy pocos años. ¿Pero por qué? Por la cantidad de inmigrantes que están llegando y los recursos que se están utilizando desde la ciudad de Nueva York para justamente lo que tiene que ver con darles asilo. Porque hay una normativa en la ciudad de Nueva York que cualquier persona que lo requiera a nivel estatal o en este caso a nivel local, que necesite un lugar para donde vivir y recursos para poder sostenerse es apoyado por la ciudad. 2.000 millones de dólares fueron los que gastaron hasta ahora y van a gastar 4.000 millones. Estamos hablando de 100.000 personas que hoy están en la ciudad de Nueva York en una condición de sin hogar. Son muchos de los migrantes que han llegado. Dijo Eric Adams, el año pasado teníamos 15.000 y estábamos en una crisis humanitaria. Hoy tenemos 100.000 y esta ciudad no va a volver a ser la misma que fue justamente por la crisis humanitaria que se está viviendo. Bueno, esto es parte de lo que hoy la ciudad de Nueva York tiene como un marco general. Migrantes que no pueden trabajar porque no tienen las condiciones, pero que el Estado local les está pidiendo que agilicen la posibilidad de tener justamente un permiso de trabajo. ¿Pero vienen de dónde fundamentalmente, Rone? Bueno, básicamente de Colombia, Venezuela y Ecuador son las tres nacionalidades más fuertes. Todos vienen de la frontera, Débora. ¿Por qué? Porque la problemática comienza desde el año pasado cuando estados como, por ejemplo, Texas y otros lugares empiezan a mandar micros. Meten a la gente como paquetes, literal, te lo estoy diciendo, Débora, porque es así como llegaba la gente acá. Como paquetes los metían en un micro, les pagaban ese pasaje aproximadamente 1.500 dólares que se hacía cargo el Estado de Texas y los tiraban en la estación central acá de Nueva York. Claro, se los sacaban de encima de Texas para tirarlos en la... ¡Uf! ¡Qué fuerte eso, ¿no? Exactamente. Pero aparte se los tiraban, Luis, Débora, los tiraban porque realmente no había ningún tipo de contención y nadie sabía que iban a llegar. Cuando empiezan a llegar en cantidades, estamos hablando de que llegaban por día entre 300 a 400 personas por día, familias con niños, ahí empieza a ver el Estado de la ciudad de Nueva York que tiene que hacer algo. Se mete la iglesia, trabajan ONG para darle un poco de contención, luego el Estado se hace un poco más fuerte en eso y empieza a organizar shelters. Están pensando y evaluando la posibilidad de poner carpas en el Central Park para ocupar parte de lo que tiene que ver con esto. Sí hay una ex cárcel en Harlem que se ha habilitado como shelter en la zona de Queens, otro lugar. Estamos hablando de algo muy preocupante, como bien dice nuestro graf sin hogar, desde la Gran Depresión de 1930, porque de verdad la condición y la situación de estas personas es que no pueden trabajar porque no tienen los permisos, no se pueden sostener y el Estado de Nueva York está totalmente colapsado a nivel económico. Bueno, Rony, tengo una última preguntita por mi parte. Viste que acá en Buenos Aires, bueno, vos trabajaste mucho tiempo acá, viviste acá, naciste acá, hay mucha gente en situación de calle, así se dice, porque se niegan a ir a esos refugios. ¿Cuál es el comportamiento de estos inmigrantes, los que podés notar en la ciudad de Nueva York? Bueno, acá Luis, al contrario, la gente quiere porque necesita el resguardo y en general vienen con familias, pero claro, hay una gran parte que solo vive en la calle, que son hombres, personas que tienen por ahí algún tipo de problemática con las drogas, otro tipo de situación justamente con respecto a esto de vivir en la calle. Pero hay una gran, digo, estamos hablando de ciento... Perdón, los que viven en la calle, ¿son muchos, Ronen? Sí, 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 estamos hablando de un número casi de 20.000 a 30.000 antes de todo este proceso, así que es un número muy significativo. Una problemática que en Los Ángeles ya colapsó la ciudad de Los Ángeles, porque hay muchos campamentos, así que estamos hablando de sí, de una cantidad entre 20.000 y 30.000 personas que vive. O sea, en tu recorrida cotidiana, digamos, es un paisaje nuevo que se ve. Todo el tiempo, todo el día, incluso en la puerta de un hotel en Roosevelt, lo mostrábamos un día a la tarde en la Nación Más, habían instalado en la puerta, como eso está prohibido, finalmente la policía lo sacó, pero se habían instalado cuatro días casi sin comer y sin bebidas, personas para poder pedir asilo. ¿Y conseguir los papeles por qué es tan complejo? Bueno, hablamos con alguien que no tiene su green card, ¿no? Sí, tengo la green card, sí, no, pero bueno, en este caso, te digo, empieza a ser más fácil, pero ¿qué pasa? A quienes piden asilo, les está siendo un poco más agilizada la situación para poder dar el permiso de trabajo. Incluso en seis a nueve meses tienen el permiso de trabajo mientras esperan la resolución del asilo. El asilo tiene que ver con decir, yo no puedo vivir más en mi país porque me persiguen, porque tengo una condición. Hay distintas cuestiones y a partir de ahí es cuando avanzan. Técnicamente están agilizando solo, pero... Déjame que te haga una síntesis. Obviamente es exagerada, mirando al futuro. Hay antropólogos que plantean al mundo, a todo el planeta, como una especie de puente donde cada vez hay más pobres, un puente colgante, imagínate, ¿no? Donde cada vez hay más pobres y cada vez hay menos gente que busca sustento y cada vez hay menos cantidad de gente que tiene su sustento y se puede mantener. Y hablan de este fenómeno, ¿no? Está reproducido de manera muy brutal. Y es como si el peso de la gente que no tiene lo mínimo va a terminar hundiendo a ese puente colgante porque el resto del planeta no lo puede contener. En términos reales, ¿no? Sí, sí, de recursos reales. Acá pasa, porque la renta te sube, la gente de clase media, como pasa en Buenos Aires, en todo lado te cuesta llegar a fin de mes o terminar de pagar las cuentas. Y, por supuesto, ven que del otro lado tienen un apoyo, tanto en salud como escolar, como también la posibilidad de vivir en un lugar. Ahora igual le dieron un promedio de 60 días. A partir de 60 días tienen que pedir nuevamente la posibilidad de vivir en ese lugar o van a ser sacados de los shelter. Esto lo puso hace poco tiempo el alcalde porque, claro, colapsó. Y está pidiéndole a la política, también se mete, lo último, breve. Porque Eric Adams es no contrario, es del mismo partido que Biden, pero en este caso nunca fue apoyado por ni la Kamala Harris ni la vicepresidenta ni el presidente. Está pidiendo 8 mil millones de dólares. Biden le dice que no va a haber ayuda federal para eso. Gracias, Ronen. Vámonos a contra mañana. Igual, hasta mañana, entonces. Beso enorme. Brevísima pausa. El trujollero, relojero, barbara. Brevísima pausa. Creemos que sí. Esperemos. El trujollero...